El día de hoy se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves que sí o sí, te lo diré, sí o solamente Vivir a ti vencerá sin crecer, jamás pronto te daré En el día de hoy se descansar, jamás pronto te daré Jamás mi amor, es para mí, te daré En el día de hoy se descansar, jamás pronto te daré Jamás mi amor, es para mí, te daré No lo esperaré, no lo esperaré No lo esperaré, no lo esperaré Ya ves gané, ya ves perdí Ya ves lloré, o ya ves creí Ahora sé, que fui feliz Me sigo de, cambiarme No lo esperaré, no lo esperaré No lo esperaré, no lo esperaré No lo esperaré, no lo esperaré No lo esperaré, me sigo de, cambiarme ¡Arbelo! Me sigo de mi amor, es para mí No lo esperaré, no lo esperaré No se estima Y otro cualquiera Sigue Todo esto fue A mi manera ¿De qué sabrá Que un hombre de fin Todo será Podrán sufrir Trae cualquier Y sin vida De necesits Y de carla 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 ¡Gracias! ¡Gracias!